Si aunque cargaba al diablo, mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Ya no llores, madrecita, ya no le soprezcas nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada Ya no llores, madrecita, no me estés atormentando Pues de cien vidas que llevo, con una la estoy pagando Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta